¡Escucha! ¡Escucha! ¡Empieza First Down! Dirigido y presentado por Josemaría Regañó. Entrevistas, música en directo, consejos sobre la salud y el deporte, curiosidades con distinto calado. Así da inicio el programa. Con deporte, música, teatro, literatura y cine. De Esparraguera hasta Esparraguera desde el mundo. Con ustedes, First Down. Bueno, estamos con Francisco Egea, el negre. Sí. Un resultado no muy apetecible. Habéis empezado muy bien, primero y segundo cuarto. ¿Qué ha pasado en estos falles de paz? Que prácticamente han dado un golpe en la mesa antes del descanso. Pues empezamos, hemos trabajado ya por dos semanas trabajando muy duro. Y el problema ha sido que hemos venido con muchas bajas. Mucha gente ha estado doblando durante el partido. Claro, el tercer cuarto se ha notado el bajón de la gente. Pero bueno, en principio esto es una previa para los play-offs, que vendremos igual aquí a jugar con más ganas y con más gente. De hecho, play-offs, sabéis que de la manera que están puede ser que volváis a repetir otra vez contra Pionés. Esta vez más gente, estaréis más animados. Vendremos más motivados aún, vendremos con más ganas, con más gente y a darlo todo. ¿Con naranjas y chufa? Con todo, naranjas. Con todo. Bueno, hoy, ¿cuál crees que ha sido la clave para, aparte de haber hecho esa demostración de poder que habéis tenido, el haber caído por muy poca diferencia, un touchdown? A ver, en principio el tema arbitral siempre influye un poco en algunos partidos difíciles como estos, que están tan ajustados. En cualquier pequeño fallo arbitral se nota más. En cualquier otro partido un fallo arbitral pues igual no influye. Pero el buen trabajo y la coordinación de Teo Polán con su equipo siempre se nota cuando hace los ajustes, que lo más difícil siempre, el tercer tiempo con el contrapío siempre es más complicado. Bueno, ¿qué te ha parecido el estadio hoy con esta alfombra? Hoy no ha habido problemas de... Hoy una gozada. Ojalá todos los campos de España pudieran disfrutar de un campo así, perfecto. Tobillos, pies, rodillas, excelente. Bueno, ¿a partir de ahora qué hay que hacer? A partir de ahora hay que entrenar más, venir a entrenar aquí si podemos todos, que se juega muy bien. Y a tope, a jugar a semifinales y a buscar la final. Bueno, y hablando de Fireball, es un equipo ya mítico en estos juegos de primera división. ¿Cómo ha visto a los Giants, que prácticamente ha dado la sorpresa? Es un equipo que ha estado trabajando mucho los tres últimos años en la segunda división. Han creado una muy buena base y luego han aprovechado que hubo una... Se han deshecho dos equipos en Valencia, Nuseros y Racers. Y mucha gente de esos dos equipos ha ido a formar parte de los Giants. Entonces, coges la base que hay, más la gente de otros equipos, y puedes conseguir un buen equipo y para tirar para adelante. ¿Y tú te esperabas haber jugado semifinales con osos? Semifinales con osos, complicado porque este año... Claro, pero ¿al principio? Al principio es uno de los cuatro equipos pilares que hay a nivel nacional. Y han tenido muchas bajas durante el año que se les ha notado. Han tenido bajas del subcorredor principal, que es una de las principales bazas. Luego el quarterback está un poco más flojete, porque no han podido fichar hasta la última hora y también se ha notado. Pero bueno, hoy era el partido contra Demons, me parece. Sí, mañana. Mañana, pues mañana va a ser un juego cruzado en Madrid. Eso seguro. Mañana será un partido muy interesante. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre. ¿Tú tienes claro quién va a bajar o quién puede bajar? A ver, en principio, por historia y por plantilla nacional, los osos tienen mejor equipo. Y ahora que tiene más gente que se han recuperado, tanto Vilches, el Tyden, como es un corredor, Ramage, como otros tantos, se notará que están en el campo. Pero no quita que Black Demons les plante cara y puedan dar la sorpresa perfectamente. ¿Por eso habéis estado dosificando toda la temporada? ¿Ya habéis estado ahí en medio? Bueno, según partidos, hemos hecho lo que hemos podido también a veces. Había partidos que hemos flojeado más, mentalmente, más que otra cosa. Pero bueno, siempre jugamos contra Píos, venimos muy mentalizados y cuando juegas contra un equipo bueno, juegas mejor siempre. Bueno, pues ahora a pensar en el próximo. Pensar a semifinales, ganarlas aquí, que será una gozada, y a por la final. Pues venga, hasta pronto y gracias. A vosotros. Bien, Teo, un partido que se nos ha complicado primero y segundo, cuarto. ¿Qué ha pasado? Bueno, jugaron bien. Bueno, tuvieron oportunidades a donde robaron el balón. An interception. Recuperar, tenía mejor posición del balón. El quarterback sorprendió. Hoy son los cuantos audibles, como la primera jugada esa que sorprendió. Espantó a mi equipo un poco. Yo creo que después que tuvimos un drive que marcamos. Y el partido comenzó así, un poco espeso para los dos. Y yo creo que hubo una mejor tónica, al menos para nuestro partido, en la segunda mitad. Pero, ¿tú crees que puede llegar a ser el cansancio después de tantos partidos y tan duros? Ya, ya, ya. Es lo que le quiero decir a mis chicos, que son humanos. Son humanos. No somos un equipo NFL. Seis partidos consecutivos. Es un gasto para todos. Y le aplaudo a ellos, porque en fin, hemos terminado 4 y 2 perdiendo un partido contra Drags. Un partido en Europa. Pero ganando un partido en Europa y enfrentándonos contra el resto de la liga, que es una liga que cualquier equipo te puede ganar en cualquier día. So, no, estamos ahora bastante contentos de que tenemos una semana de descanso. Y es la segunda temporada ahora, la playoffs. So, creo que teniendo dos semanas para preparar un partido es un gran aliciente para cualquier equipo. Hemos ganado por la mínima, un touchdown en extremis. Sí. ¿Qué ha pasado? Bueno, era dos. Era dos. Te quisieron una jugada al final, bien. Pero después luego hay que convertir en special teams. Hay que convertir y nosotros pudimos nuestro hands team. Ellos lo intentaron, no se supo. Y en final fue coger rodillas. So, en realidad, no me hubiera gustado. Yo creo que quitó un poco del sabor ahí después de la defensa parar y después las jugadas que hicimos para marcar y brincarle de 14 puntos hubiera sido un mejor final. Y el partido se ve diferente, ganando de 14, pero ganando de 7 ahora. Pero denle créditos a los Firebats, que no se rindieron. Algunas veces hay que hacer esa jugada. Tienen que hacer dos jugadas. Hacer una jugada para marcar y después hacer una jugada para recoger o parar el balón. Y no pudieron. De hecho, Firebats se desfondó después del primero y segundo cuarto trepidante. Esto ha sido lo que ha podido aprovechar Pionés también para recomponerse, ¿no? Claro. La defensa jugó mejor. Alcámero, marcaron ese touchdown al final, pero fue el único que marcaron en la segunda mitad. Y la defensa, mira, eso, parándolo aquí en cuatro downs, en la red zone, incluso en la uno, una gola en stand. Y después luego las jugadas siguientes y marcando un touchdown fue un, you know, hay que ver lo positivo para mi equipo. De la defensa, del ataque, estuvimos muy bien en los extra points. No fallamos ninguno. You know, eso también es importante. Hicimos un field goal. Entonces, mira, special teams pudimos jugar mejor nosotros. Entonces, hay que salir contento de que como mínimo dos tercios desde el fútbol que tuvimos que jugar yo creo que salió más positivo que los Firebats. Esa es la diferencia. Y ahora, a pensar, semifinales. En tu cabeza supongo que ya debe estar cabaleando. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ah, bueno, no. Ahora el que toque, el que toque. Al final siempre, you know, están siempre los primeros cuatro. Y este año los Osos desafortunadamente están fuera de esa ecuación. Pero están los Giants, los Drags, los Firebats y nosotros. Y hay que ganarle a, you know, si hay que ganar dos partidos, será uno de esos cuatro. No importa a quién te toque. You know, mañana, se espera mañana el partido Giants, Drags, a ver qué sucede. Y a ver cómo queda la plantilla. Pero en realidad, si estamos jugando en casa, al final hay que jugar al que le toque. Y jugar dos partidos de campeonato, you know, no importa a quién te toque. You know, porque en el fin va a tener que ganarle a uno de esos cuatro equipos. La semifinal, la final, no importa dónde te toque. ¿Qué más da llegar a una final para después perderla? Queremos el que no toque, semifinal, final, jugarlo y ganarlo. Correcto. Una de las cosas es la recuperación de los jugadores que hoy no han podido estar. ¿Estarán? Sí, sí, es algo positivo también. Hay un Marc Solá, yo creo que ya regresa para la final. Un Francis, se está hablando que quizás regrese ya aquí a semifinal. Kiko seguro, muy solo, un gran susto que tuvimos ahí en Tonol, pero todo está saliendo positivo. Más para la final que la semifinal. Pero están regresando. ¡Gracias!